Ataque total y frontal con respecto a mi trabajo en el rastro. Más adelante voy a exponer que las terminaciones laborales que tienen los directores del rastro se dan en los mismos términos que la mía. Por supuesto que rechazo completa y totalmente esta resolución. La voy a combatir legalmente en las otras instancias. No va a ser la primera vez que otra instancia echa para atrás una resolución equivocada del cabildo. Por cierto la regidora Milagros ni una sola de las cosas de las que me acusó fueron comprobadas por la Contraloría. La sanción que se me está imponiendo es por el finiquito y evidentemente no había finiquito cuando ella hizo sus quejas. La queja a la que se refiere de derechos humanos, el acuerdo dice claramente que no hay sustancia en jamás violar los derechos humanos de la trabajadora. Es mentira una vez más lo que dice la regidora Milagros. Las situaciones que el día de ayer interpuse la denuncia por presunto lavado de dinero encabezado por el alcalde Mauricio Vila contra él y algunos otros funcionarios por el uso de recursos que se los dan a empresas que no existen, empresas fantasma y que únicamente le prestan entre comillas servicios al ayuntamiento, utilizan las instituciones bancarias para sacar el dinero y esos trabajos no solamente no se cumplen, sino que los consecutivos de las facturas son exclusivamente para el municipio. Era de esperarse una solución así y la combatiré legalmente y ya será otra instancia la que le informe al ayuntamiento que está muy equivocado y que el día de hoy acaba de aprobar el cabildo por mayoría. ¿Y eso está insistiendo que es navegazo donde es cuarto? Bueno, pero por supuesto desde que le informé al alcalde de las situaciones que se estaban dando en servicios públicos municipales, porque yo fui subdirector de servicios básicos en la administración pasada, fue que se inició esta persecución. El día de hoy tenemos contratos de 217 millones que costaban anteriormente 53 millones de pesos. Y eso es lo que estamos informando, lo que estamos reportando y lo que denuncié ayer, ya que el ayuntamiento no hizo absolutamente nada. ¿Contratos de servicios públicos o de costa? Contratos de servicios públicos que se refieren al barrio, parques y calles y mantenimiento de 5 millones. Oye, y esta demanda que mencionabas, ¿táfica no fue foto de presta? Se interpuso el día de ayer contra el alcalde y contra quien resulte responsable y 16 empresas que prestan este servicio. Se está pidiendo a la Fiscalía General del Estado de Yucatán que lo turne a la Procuraduría General de la República, porque puede existir lavado de dinero de estas empresas fantásticas. ¿Son empresas relacionadas con este mismo tema de los servicios, parques? Sí, por supuesto, estamos hablando de eso. Hay otros temas más, pero en particular el que tenía conocimiento el alcalde en su momento y por el cual el día de hoy se me sanciona, es por este en particular. Ya después demostraré en las instancias que el famoso finiquito al que ellos hacen mención es completamente legal, totalmente válido. Revisaremos los finiquitos de los otros directores, no solamente del rastro, sino de la tesorería, de Irving Berlín, en su caso, como de Cultura, los otros directores de Gobernación, de Informática, que han dejado de ser titulares. El caso de las empresas que hoy nos ocupa es muy, muy terrible. Hay inclusive regidores panistas de otros municipios que ni siquiera tienen domicilio fiscal en Mérida y que prestan el servicio de 6 millones de pesos de tigres a las calles. También tenemos empresas de parientes de directores, como es el caso de Molino Lab, que es una empresa que es de la cuñada del director de Tecnologías de la Información, recién constituida y que hoy por hoy tiene un contrato de 14.5 millones de pesos. Esa es la situación principal, primordial, que nos da este resultado que ya era esperado. ¿Hasta qué distancia nos ha llegado? En el caso este, bueno, en el caso este, ahorita con esta resolución que acaba de dar en el camino, la voy a combatir ante los tribunales para que ya se tome una determinación adecuada al respecto.